Fútbol de Primera División, sacan la calculadora San Lorenzo, Tigre, Rafaela. Claro, ¿quién les permitió sacar la calculadora? Banffy, el señor. Banffy que ganaba el partido una vez que estaba ganando y a los 35 segundos. En condición de visitante, porque fíjate, 29, 30, 31, 35 segundos para el gol de De Sousa. La gente de Banffy decía, por fin se abre un partido para nosotros y con lo necesario que es ahora, porque pelean por no descender. En realidad todavía por el paso previo, que es poder jugar la promoción. Qué mala campaña la de Banffy, dale. Increíble. Belgrano llegaría al empate a través de Almerárez cuando faltaban. Federico Almerárez. Exactamente, el ex River a los 39 del primer tiempo. Esta historia ya la vi, decían los de Banffy. Y la historia la terminó viendo concretamente porque terminó siendo derrota. Claro, cuando estás mal, te empatan o te meten un gol y terminás perdiendo el partido. Por dos, Lucas Melano. Fíjate, 20 minutos y 21 del segundo tiempo. La victoria de Belgrano de Córdoba sobre Banffy.